¡Eso! ¡Eso! Suavecito, suavecito, mi vida Mi jugo suena ¡Es la guitarra igual la verdad! ¡Toma! ¡Ojo, como dice! Me gustan las mujeres, me gustan tomar, ir a los boliches, salir a bailar Y las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar Las mujeres me gustan mucho y en la cantina una copa más Las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar Las mujeres me gustan mucho y en la cantina una copa más Uy, 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 y por qué seguimos Disfrutando éxito Vital del amor Y valdó y votes Eso, y las patas arriba y arriba Sí, 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 sí thema Y a vacilar, a vacilar, a vacilar Y a salitorra Duende me llaman el duende porque aparezco en todas partes Duende me llaman el duende porque aparezco en todas partes Me gustan las mujeres, me gustan tomar, ir a los boliches, salir a bailar Me gustan las mujeres, me gustan tomar, ir a los boliches, salir a bailar Y las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar Las mujeres me gustan mucho y en la cantina una copa más Las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar Las mujeres me gustan mucho y en la cantina una copa más ¡Eso! Y vacila, vacila, vacila Vidares De la voz, de la voz, de la voz Y burros que simplemente Le llaman Entonces así, 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 así Y así la araba, así la araba, así la Vamos a decir Y canta, un, dos Las mujeres me gustan mucho porque no hacen de liar Las mujeres me gustan mucho que la cantina una copa más Las mujeres me gustan mucho porque no hacen de liar Las mujeres me gustan mucho que la cantina una copa más Y esos teclados Posee un gran Súper, súper, súper Y lo tomo